¡Buenos días! Estoy continuando el vlog de ayer porque básicamente nada, me quedé dormida para los que vieron el vlog de ayer saben a lo que me estoy refiriendo miren este rulo, es perfecto perfecto, es tipo un beach wave Victoria's Secret ¿qué estoy diciendo? a las 9 y algo de la mañana 9 y 21 quiero ver que me mando a mi papá porque recién acabo de abrir Whatsapp y me mandó tipo unos videos y me dice me muero de amor y yo tipo ¿qué me mandó? mi papá le agarró como una cosa que está viendo los videos de cuando nosotros éramos chicos tanto seguramente es de ¿es de mi hermano? ¡ay soy yo! ¡soy yo! ¡qué poca coordinación! les tengo que mostrar esto ¿cómo? no, 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 no para esperen, esperen, esperen ¿cómo hago? ¿cómo hago? ¿cómo hago? no, no, no es que no, no, no eh chicos necesito a ver cómo hago ahí está me voy a poner play chicos soy yo ¿entienden? esa de verde eso soy yo miren mi coordinación me la tomé re en serio encima no sé si notaron que tengo el pelo súper largo tipo lo tengo por ahí más o menos de hecho hubo una época que lo tenía tipo por ahí o sea cuando yo era chica es gracioso y curioso es que tenía el pelo tan largo a mí me crece el pelo muy rápido es que es algo que es impresionante me crece el pelo muy pero muy rápido de hecho ahora que voy a ir a Buenos Aires ahora que ya lo saben voy a ir a la peluquería no porque tengo un problema acá con las peluquerías en Inglaterra sino porque es como que no sé ya en Argentina tengo mi peluquería voy a ir a mi peluquería eh me quiero hacer reflejos también tipo iluminación los que te ponen la gorra y te empiezan a sacar así con la aguja de crochet y te hacen la iluminación voy a hacer eso el pelo me crece muy rápido tipo muy rápido que estoy súper contenta que me pasara esto cuando era chica lo tenía tan largo que me llegaba tipo por acá digo pasando el culo literal que tenía unos problemas porque claro cuando yo era chica iba al baño a hacer pipí y se me metía el pelo dentro del litro de oro lo que pasa es que yo me creía que era Pocahontas Disney obviamente Disney siempre estuvo en mi vida yo me creía que era Pocahontas entonces iba con el pelo así súper largo y encima lo tenía lacio es gracioso porque ahora tengo rulos y yo encima vieron que siempre estoy mencionando mis rulos y que me encantan mis rulos y eso pero de chica lo tenía lacio pero lacio así era impresionante esta María María la voy a ver ahora cuando vaya no lo puedo creer hay gente que no reconozco pero esta tipo ahí está María que es mi amiga ese es mi hermano Nico que es esto esta es mi casa mi hermano Nicolás le tengo que mandar esto a Daniela que se muere mi mamá no lo puedo creer me parece que son iguales si ayer me llamó mi papá y está tipo pasando videos y los está tratando de digitalizar si alguien sabe nosotros tenemos la filmadora Sonia ahora cuando vaya a Buenos Aires seguramente esté filmando porque nada le voy a dar una mano lo está tratando de hacer es que no entiendo y de chica yo era súper gordita también ellos quiero que lo sepan tengo que hacer un video porque yo fui gordita toda mi vida en realidad o sea yo tuve hasta cuando bajé yo todo mi peso yo esto nunca lo hablé y es algo que me trauma y yo dije ya lo tengo anotado dije que este año voy a tener el coraje de grabar ese video que me trauma tener que compartir fotos de esa época básicamente solamente yo bajé todo mi peso cuando tenía 18 años yo hasta los 17 18 años era una chica con 15 20 kilos de más por lo menos todo tipo me cuesta mucho lo de comer y todavía estoy aprendiendo a comer y cuento las calorías y trato de cuidarme pero sí tengo que hacerlo déjenme en los comentarios si es algo que les interesa ver me siento como muy expuesta cuando ve ese video todavía no me siento flaca y siento que todavía estoy en proceso porque engordo y adelgazo engordo y adelgazo pero es como que ya llegué a un punto en mi vida que me chupa un huevo lo que la gente piense yo hago así jodos de probándome ropa que muchos me dicen pero vos no sos flaca tipo no te pruebes ropa no sos modelo que haces haciendo eso yo estoy como pero que te pasa flaco tranquilo tranquilo que yo no te estuve otro rato como me queda que a mí me gusta que no te tiene que gustar a vos pero sí el internet es malvado entonces este año lo voy a hacer lo prometí voy a dejar de hablar me voy a preparar a desayunar ya hace 8 minutos que estoy hablando como siempre es que soy geminiana chicos me gusta hablar me voy a preparar un té acabo de bajar la taza que usé ayer así que la voy a lavar porque ni siquiera me quedé dormida así que me quedo todo arriba y me voy a preparar otro té el quilombo que hizo mi novio en la cocina ¿les parece? ¿les parece? ¿saben qué voy a hacer? voy a poner todo esto en una bolsa voy a tirar mis esmaltes y mi maquillaje acá ¿saben? me va a decir que quilombo acomoda tu quilombo no pero miren lo que hice esto presiento que este vlog va a ser larguísimo porque ya recién acabo me acabo de levantar y ya es tipo 10 minutos ya estoy en el living ya abrí la ventana ahí tengo mi té creo que me quedan tres oreos al final así que voy a comer tres oreos con mi tecito nada las flores es chicos me encanta esta flor no sé cómo se llama tengo que averiguar cómo se llama porque creo que es mi nueva obsesión esta flor estas son yerberas y rosas pero me encanta esta flor por favor es que me vuelve loca ahora nunca la había comprado computadora ahí así que me voy a ver friends mientras desayuno lo único que piensa que faltan los adven calendar ahí para decir vamos a abrir el adven calendar del día de hoy imagínense si existiera un adven calendar para todo el resto del año estoy viendo el clima para Buenos Aires Sebas ¿estás viendo esto? o sea tormenta si, mirá la semana porque claro pero está haciendo 23 grados de máxima así que no sé qué ropa me voy a llevar Cheltenham está haciendo 9 grados vinimos a comer el típico Sunday roast de Inglaterra a un pub que encima vinimos en bicicleta después les voy a mostrar y miren mi comida tenemos el pork con papas y un Yorkshire pudding y el gravy las verduras y otro Yorkshire pudding extra y sí me voy a comer esto es súper inglés tipo más inglés que esto no hay y lo gracioso es que vinimos en bicicleta esto queda como en subida así que le dimos le dimos le dimos acá estamos y bueno después les voy a mostrar porque estamos como en el medio de las montañas pasamos vivos ovejas mientras venimos para acá todo re lindo nuestras bicicletas sí vamos a subirnos a la bicicleta es que la puedo sacar de acá ahí está bueno los veo cuando lleguemos a la parte de las ovejas no sé si se ven pero ahí están las ovejas está lleno de ovejas y ahí hay más de enfrente ¿cómo seguimos? estoy con mi casco la protección y la seguridad siempre viene primero iba a poder mostrar las ovejas de cerca pero están muy lejos se fueron si más adelante veo más ovejas les paro encontré más ovejas miren estas están mucho más cercas ustedes las ven re lejos pero hay conejos hay conejos qué lindas que están hola señora oveja me están viendo hola y los conejos son conejos ¿no? o son ardillas que no sé qué son no sé qué son parecen conejos ¿no? conejos salvajes buenas tardes son como las 10 de la noche se pasó todo el día obviamente estuve editando el video que se tiene que publicar hoy domingo pero nada estoy por mostrarles algo porque estamos para hacer un gran avance este es el gran avance no se emocionen tanto y es que saqué la valija y ya la bajé ¿por qué digo que es un gran avance? porque todo esto estaba lleno tenía la ropa de invierno y de esquí así que ya vacié todo y bajé la valija así empiezo a hacerla de una vez por todas porque a este ritmo es como que en serio unas cosas que voy a estar llevando por empezar tengo que mandarle el paquete a Caro a las ganadoras del último sorteo en realidad chicos yo esto lo mandé y me lo devolvieron a mi casa porque puse mal el código postal fue mi culpa que soy tonta claro obviamente me di cuenta cuando me devolvieron el paquete que puse mal el código postal así que como justo me enteré que voy a Argentina para que ella se tenga que ahorrar todo el tema de la aduana y el trámite y pagar y el correo y todo eso le dije te lo llevo en la valija porque en realidad a mi me es indiferente porque como ya pagué el envío si cambio el código postal y lo llevo en código postal me lo van a volver a enviar no es que tengo que pagar algo extra y me conviene mandarlo por correo porque esto me va a ocupar lugar en la valija pero Caro ojalá te esté ahorrando algunos problemas de alguna manera lo voy a llevar a Argentina y nada después tengo le rompió la pantalla del iPhone así que le compré una por Amazon no sé si va a funcionar unas cositas que tenemos para la hermana de Sebas cuchillos cosas así para la casa que es una fortuna ahí se está yendo a vivir sola muy contenta por ella después tengo algunas cositas que le había comprado mi mamá cuando fui a Granada o sea a ver si se explica que olor que olor que salió de ahí adentro mi mamá es de familia española como saben tengo pasaporte europeo español en realidad porque mis abuelos son españoles y cuando le dije que me iba a España a Sevilla a Granada me dijo por favor traeme pimiento no sé qué cosa así que pimentón de algo dulce pimentón ahumado un olor cantidad de cosas que tengo que comprar todavía mañana no se dan una idea la cantidad de cosas que tengo que comprar unas cosas para mi papá que se las mostraría pero es que no tienen sentido ni siquiera sé yo qué son y después tengo maquillajes que no los voy a usar más y tengo una amiga que está empezando a jugar con el maquillaje y cosas así y dije se los voy a llevar una amiga que me dijo me compré un tapado me lo podés traer chicos esto es la cosa más pesada que vi en mi vida o sea es muy pesada así que me lo voy a llevar puesto el problema es que me queda enorme y mi amiga es súper flaca y le va a quedar enorme también no sé en qué estaba pensando ahora les voy a mostrar cómo queda no sé si se va a ver algo pero chicos es que yo le dije a mi amiga no querés que lo devuelva porque lo compro por Amazon o por Ebay por Amazon le dije yo te lo devuelvo pero no o sea miren lo que es la manga se supone que es oversize pero esto es demasiado oversize es talle medium o sea pero es enorme tal vez este sea el look y yo no lo comprenda pero nada para mí es como que lo veo muy grande ¿tiene para atar? no tiene esto como para agarrarlo que no sé cómo va yo voy a viajar con esto que esto va a ser mi mantida en el avión porque no hay chance que yo esto lo meta en la valija pero a ver si me corro si corro esto un toque que esto es muy grande que acá entra no sé cinco personas que esto es muy grande esto tendría que que no sé tal vez es así el look y yo en serio yo no lo estoy entendiendo muy bien y es mi falta de moda y estilo que puede ser me encantan estas cosas que tiene tipo los parches estos que tiene me encantan tiene acá la H ah no la R cualquiera la R y sí está canchero pero nada es súper grande yo no podría usar esto son distintos estilos en realidad de hecho yo mañana me voy a ir a comprar un tapado van a venir conmigo obviamente porque ahora estoy vloggeando todos los días porque por más de que haga calor en Argentina necesito llevarme un tapado y todos mis camperas son como pesadas de invierno así que tengo que comprarme algo intermedio no algo así algo que mis manos queden para afuera es un gran paso ya la bajé eh mañana le metemos cosas le like a este video si son de las personas que hacen la valija maleta o como le llamen en su país el día antes o el día antes la noche antes porque a veces hasta se hace la noche antes o hasta a veces uno la hace cinco horas antes de viajar si es que tiene tiempo eh pero sí es como que no sé por qué lo estoy dejando para lo último muy mal me voy a olvidar todo yo ya lo sé me voy a cocinar me voy a preparar una ensalada dije que voy a encenar una ensalada Cesar Cesar o como le digan también eh tengo lechuga tengo queso parmesano y tengo pollo y tengo el aderezo así que esa va a ser mi cena los voy a aprovechar para despedirme del vlog de se va a cocinar curry para llevarlo al trabajo y acabo de subir al cuarto para acabo de doblar estas toallas para guardarlas y hay un olor a curry en toda la casa que no se dan una idea eh sí nada me voy a ir a dormir no sé si es tan tarde no sé dónde está mi celular la verdad que no tengo ni idea no en el bolsillo mi pantalón no está pero eh deben ser como a las 10 y algo y me estoy moliendo de sueño así que voy a aprovechar para los que saben para los que vieron en mi canal principal subí un video de cómo dormir mejor y cómo quedarse dormido más rápido y esto no es normal de que yo tenga sueño a eso de las 10 y algo así que voy a hacerle caso a mi cuerpo y me voy a ir a dormir lo antes posible mañana tengo que ir al gimnasio y tengo que editar y hacer un montón de cosas en la mañana así que va a estar bueno va a estar productivo porque tal vez me levante temprano y sí les mando un beso enorme ya falta poco para que empiece el rincón de los saludos no se preocupen les mando un beso enorme y los veo en el próximo vlog chau chicos no eres tú no eres tú no eres tú soy yo no te quiero hacer sufrir es mejor olvidar y dejarlo así así échame la culpa no te quiero hacer sufrir yo no te quiero hacer sufrir